El tío tenía una cara de odio, esa cara no se me va a olvidar en la vida, o sea, el tío se le notaba, se notaba que tenía odio y sabía lo que yo representaba, que al final es lo que representa el Partido Popular en toda España, que es la unidad de España, la defensa de las víctimas y contar lo que ha pasado de verdad, sin medias tintas y sin falsos relatos. Entonces, eso ellos no lo pueden permitir. Y el otro día fue un guardia civil, el sábado en el Congreso fueron unas diputadas de Ciudadanos, aquí luego a la noche fui yo. Mientras tanto vemos a líderes políticos animando a tomar las calles como si esto fuese, no sé, de otra época, a rodear el Congreso. Claro, eso a mí me parece que simplemente ellos tienen también una responsabilidad muy fuerte en todo lo que pasa, porque están haciendo ver como que todo vale. Y no todo vale, aquí hay libertad de expresión, por supuesto, libertad de manifestación, por supuesto, pero cuando ya coartas la libertad de la persona, ahí se acaba todo eso, todo lo anterior se acaba. Entonces, hay que cambiar esta rutina y no puede ser, o sea, esto es un país democrático, aquí tenemos que convivir entre todos y tenemos que exigir a todas las organizaciones políticas que condenen este tipo de agresiones, que condenen todo lo que pasa aquí, el terrorismo, el franquismo, todo lo que sea matar ha estado mal y siempre estará mal, ¿no? Y eso hay que condenarlo.